Bueno, ya habéis visto mi check-in inicial, muy buenos días, vamos a preparar las cosas antes del cardio, se ha tenido una hora de cardio en las caderas, estimular bien el glúteo, es lo que me falla y es lo último que se me seca, cuatro limones con un poco de aminoácidos esenciales, glutamina, sistema intestinal y B6 No abogo por llevar a cabo este tipo de protocolos antes del cardio porque no pasa absolutamente nada pero bueno, por evitar el catabolismo, cuando estás muy muy bajo, cuando tienes mucho ejercicio, pues que sea bienvenido además está rico y esto es El cardio que suelo elegir es el cardio en escaleras, ¿por qué? Bueno, parece mentira que coja el ascensor y luego haga cardio en escaleras, pero bueno El cardio en escaleras es un cardio que quema muchas calorías, es el que más quema, es el que más te aceleran la tasa metabólica y además tiene cierta relación con la quema de grasa localizada del glúteo por la cantidad de adipocitos que hay en esa parte Entonces, para los chicos, en la parte del glúteo y la parte del lumbar es donde más se nos acumulan Es decir, los receptores alfa del cuerpo son los receptores que crean grasa Grasa marrón, grasa que se queda ahí por más tiempo Si tenemos más receptores alfa que beta, será más fácil esa acumulación de grasa Hay gente que tiene el abdomen y que por mucho que caga cardio o caga dieta le cuesta mucho más reducir ese porcentaje de graso en esa parte En este caso, lo que me falta ahora mismo, ya habéis visto en el check-in es la parte del glúteo y la parte de arriba, la del lumbar y eso mediante escaleras se estimulan mucho mejor Claro está que cuando suba los estrógenos, o sea los antiestrógenos porque al final la química que estoy tomando te eleva los estrógenos quieres que no y eso hace que se acumule grasa agua en algunas partes, como por ejemplo en estas y ya veréis que cambio pegamos cuando aumentemos esos antiestrógenos y aparte de la diuresis y todo Entonces, a mí no me preocupa solo que para estimular un poquito más, pues eso es lo que hacemos se puede hacer también en cinta inclinada tendría el mismo efecto, un poco menos pero eso, quiero quemar muchas más calorías y ya está y tomo el B2 BCA si así porque básicamente estoy a unas 140 pulsaciones mientras estoy en el cardio y eso empieza a tirar para la glucosa empiezamos a utilizar la glucosa como combustible y si no hay glucosa empezamos a tirar por los aminoácidos empezamos a entrar en catabolismo si fuese un cardio LIS, un cardio de andar un cardio de estos pasajeros que hace la gente de irse de un lado a otro y eso no lo cuento como cardio solo cuento como NIT cuento como actividad diaria dar un paseo pues en ese cardio por ejemplo no usaría ningún tipo de suplementación pero en este caso sí y nada mi gym está cerca de mi casa entonces por eso no hago muchos pasos y vamos a dar de caña una horita en el cardio os tengo que contar una cosa esto no lo sabe nadie pero ayer me metí un calchone a las 3 de la mañana muy rico hay una tienda ahí que abre toda la noche hija de que ya me conoce hombre qué tal no sé qué a comer y yo hijo de puta me estáis jodiendo la preparación pero bueno no habéis visto que me ha venido bien necesitaba una carga por así decirlo pista por mí y también por mi entrenador pero me apetecía hacer una carga guarra ya os echaréis las manos en la cabeza pero me apetecía y es un punto de inflexión para empezar a darle caña esta semana sobre todo esta semana porque luego ya la siguiente hago una puesta a punto la siguiente tengo una sesión de fotos y la siguiente ya es el campeonato el 28 ya el 28 de mayo martes me voy para Toronto tengo unas ganas increíbles no sabéis cuántas hay gente hay gente que me ha dicho que tiene más ganas que yo pero yo porque estoy muy cansado y no se nota pero imaginaos tío imaginaos con la tarjeta y la tarjeta pro no sé tío si estás viendo esto la tarjeta pro o sea lo único que se me pasaría por la cabeza es darte un abrazo visto me caigo y estar contigo el abrazo que le daría a Indica sería en plan pensando en Sirach y luego ya le daría un abrazo a Indica porque es el que me ha aguantado durante toda la preparación bueno aguantado que no necesito que nadie me aguarde yo no suelo coger una botella de agua que tenga pues alto contenido de sodio porque si cogemos una que tiene muy poco contenido y nos la vemos vamos a empezar a expulsar agua vamos a empezar a mear mucho y esto podéis deciros que qué buena vamos a desretener sí pero vamos a arrastrar minerales con ello por lo tanto por ejemplo esta tiene 54 de sodio solo me gustaría en base para beber esta mierda pero bueno tiene alto contenido de minerales y nos va a venir muy bien para reponer después de toda la noche y nada aquí está la dichosa no es como las normales pero funciona muy bien pues quiero contaros sobre la preparación que he quitado la de Cedrín porque me estaba consumiendo totalmente al fin y al cabo no estaba haciendo cardio porque estaba casi haciendo anaeróbico a unas 150 pulsaciones entonces eso no no conviene y se ha notado mucho además estoy durmiendo mucho mejor aunque tome el borazepam me llamaréis pastilla o sea farmacia amante pero los últimos meses de preparación cuando usáis bicis es muy difícil dormir lo he tentado de mil maneras y ahora no me pongáis melatonina porque no me vale para nada y por lo demás vamos muy bien nos quedan 2-3 kilos y con tiroides vamos a ir de puta madre así que la semana que viene haremos una apuesta y os la mostraré enterita la carga la descarga de agua os voy a dar ahora un consejo que me está yendo muy bien a mí y que experimentalmente y científicamente funciona y es aumentar las calorías para comer más y aumentar el cardio también para la gente que no compite y que no necesita sacar las piernas y que cree que no se le va a resentir etcétera porque hay cierto catabolismo si aumentas el cardio viene muy bien porque la ansiedad se reduce mucho los niveles de leptina se regulan y no te tendrá tanta hambre o tanta ansiedad psicológica tampoco porque ves más comida además estás más ocupado estás más horas de cardio si tenéis tiempo de verdad funciona me está funcionando a mí esta preparación estoy con 3.000 calorías y aún así estoy bajando muy bien he bajado unos pues qué te voy a decir unos 10 kilos unos 8 kilos y sin pasar hambre apenas algo de ansiedad sí por comida guarra pero sin pasar hambre psicológico o sea físico porque tengo más calorías estoy ahora mismo en una hora y media dos horas de cardio y luego una hora de entrenamiento si tenéis tiempo es lo mejor tanto mentalmente como físicamente y si no se te resisten las piernas adelante Kai Green por ejemplo hace 4 horas de cardio incluso y no se le resienten eso depende de la persona pero si tiendes a catabolizar y a que las piernas se te pongan grandes o sea se te detengan haya un cierto catabolismo pues no es tu mejor opción lo que siempre digo adherencia en este caso a mí tomar 2.000 calorías me mata y por ello las aumento ahora tengo 3.000 y hago unas 1.000 calorías de cardio y me va de puta madre así que ya sabéis si os funciona adelante y como no esta va a ser nuestra primera comida mi primera comida perdón voy a echar un poco de nueces para tratar de la digestión voy a entrar más tarde son esto creo que son 40 anillos de avena solo lo he reducido porque no tenía más porque está ahí mira esto bueno 40 gramos de avena con 60 gramos de caseína que son unos 50 gramos de prote más la avena más esto bueno más la avena pues tendrá 55 gramos de prote y esto le voy a echar un puñado que espera que lo pese porque estoy ya 3 semanas y estoy hasta los huevos de no pesar nada luego no me acuerdo ni ni si estoy haciendo no sé entonces pues bueno voy a pesar unos 15 gramos 15 justo 14 ya está y con esto y un poquito de sal porque me gustan las saladas aparte de que me guste para la comida pre-interno me gusta incluir mucha sal para ese pump y esa mineralización y además arrastra nutrientes sobre todo los oxidados de cárbol así que nada tengo de estos siropes pero me los he pedido hace 3 igual 3 meses y ni los he probado tío porque me dan asco tío no saben o sea la gente lo siento en feed no sabes no saben a eso si me estáis viendo alguno que me esté viendo que le parecía en feed lo siento que es que no sabe eso o sea es una puta mierda el de chocolate blanco está bien pero no para eso me como chocolate blanco esto es que haría así es una pastita que parece una comida así de una pota pero flipáis que bueno está bueno la gente de fitness ya lo sabe con tanta caserina le da un sabor increíble así que eso a disfrutar que me recogen para entrenar me recogen la madre sirach luego igual le grabo a ver si me deja y nada y vamos a entrenar pierna 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 hay que darle caña a estas cuidado con los entrenamientos en definición cuidado con los entrenamientos en definición si no pay no win hay que ir al fallo si yo también soy así soy un puto loco y hago 20.000 series y voy al fallo y luego no puedo dormir entreno con indica y hago sentadillas con 200 kilos en definición pero cuando hay que hacer las cosas que hay que hacer las hay que hacer mierda he dicho bueno vamos que cuando toca no no saturarse el sistema nervioso no hacer sentadillas pesadas etc pues toca lo siento ahora mismo no voy a hacer sentadillas porque me toca el sistema nervioso total ya me está vibrando el ojo como para empezar a hacer voy a hacer prensa voy a hacer técnicas de intensidad con menos peso con respaus con descendentes con negativas pero eso todo junto pero lo que no voy a hacer es pocas repeticiones y usar ejercicios como básicos sabes más máquinas y prensa y etc y guiadas pero es que es básicamente porque si te jodes el sistema nervioso al final no te recuperas la masa muscular se resiente no bajas de grasa no duermes y se vuelve todo te vuelve más ansiedad se vuelve todo un círculo vicioso ya me ha pasado alguna preparación de estar haciendo de hacer un entrenamiento de pierna la primera hora de sentadillas a fuego a muerte y luego ya complementos de hipertrofia y me mató ahora solo estoy en la hipertrofia y el cuerpo ha cambiado completamente bueno como he dejado la efedrina hoy estoy un poquito más tranquilo y se vaya grabando ahora porque estoy parado bueno hola es broma no hay nadie pero quiero darle caña a la pierna entonces joder hay puto hay puto control además es que no tengo papeles porque es de mi padre ya verás mítica que pases el control que parece que estás cagando hay está todo bien la gente sí está todo bien retrasado si hay alguna gente por ahí pero es que tío los controles tío que sí hay un control a las 11 de la mañana supongo que será de terrorismo por el aviso que hubo de terrorismo en Euskadi pero joder tendría que pillarme con el móvil ahora eso sí eso sí lo admito a ver yo estoy con el móvil porque está aquí pegado el móvil o sea no es que lo estoy cogiendo con la mano por eso puedo hablar a la cámara voy a subir esto y nada vamos a entrar en pierna vamos a hacer tres series solo y luego ya mañana femoral haré Sirach está a pocas semanas también le vamos a sacar un poquito está muy bien solo que ya no se ve pero la verdad es que está progresando mucho y va a llegar intacta tenemos una sorpresita para el fin de que viene este fin de no que me voy a o sea el fin de que viene el del 19 que es mi cumple felicitarme por youtube el 18 vuelvo de Londres y ahí voy a hacer una puesta a punto de prueba voy a intentar grabar todo que me graben mis familiares y luego el fin de siguiente tenemos una sorpresa ya lo veremos ya lo veréis sacaremos envidio y todo y nada nada más que calor hace me cago en la puta hostia uno de los efectos secundarios de la T3 es la temperatura corporal o sea me he levantado encharcao el sudor encharcao encharcao tío o sea la tremolona y la T3 mezcla brutal porque la tremolona te jode el sistema nervioso y la T3 te acelera el tiroides o sea imagínate menuda menuda combo pero yo no estoy usando tremolona ahora mismo estoy usando solo primo bueno ya habrá un vídeo sobre qué estoy tomando cuál ha sido mi ciclo pre-Toronto entero y ese sí que os va a gustar o sea ciclo de 12 semanas entero pre-Toronto con pelos y señales con la con la hoja por delante así que nada yo os quiero mucho que si me muero aquí que vosotros sois mi gran apoyo y a mi familia que también que muchos besos que que espero verla en otra en otra vida y que yo confío en que mi alma siempre estará entre vosotros ala no hemos podido grabar mucho pero hemos hecho esta sentadilla de aquí que es con peso hasta 200 kilos resaled loco a esta prensa de aquí a respausos hemos hecho 12 10 8 6 4 y volver a repetir así 3 veces y después terminamos con con extensiones mirad que es sudado no me ha podido grabar porque está intensa ella también eso es eso es vamos muy bien perfecto hemos llegado a casa de entrenar y una compra rápida hemos hecho piernita no he podido grabar mucho una compra rápida de estas cosas que me gustan ya sabéis los que me seguís por youtube salmón arroz y arla brutal tenéis que probarlo es muy calórico pero cuando tienes calorías y cuando tienes comida merece la pena el almohndris de 13 calorías para echarle a la caseguina y que se espese y que no aporte nada más calorías tortas de arroz para exprimirlas y para hacerlas en plan palomitas y echarlas a la caseguina brutal y esto es todo así algo rápido para pues eso para hacer dos comidas por ejemplo y nada os voy a enseñar ahora la comida post entreno y aquí os enseño aquí os enseño como cuadro mi dieta y pongo aquí por ejemplo avena que antes me he echado 30 gramos solo porque no me quedaba más luego porque si no me hubiese echado 70 entonces se guarda ahí vale es en my fitness pal se llama vale caseguina caseguina he echado bastante ya mucho sin tomar proteína pero bueno como es esto ya tengo por aquí espera caseguina extreme es la de procis entonces la dosis es de 3 digo 2 me he echado 2 2 de estas le damos aquí y en total son en total de la comida de la comida 1 han sido 364 calorías y aquí por ejemplo si le dais aquí miráis 26,7 gramos de hidratos 4 de grasa y 54 de prote el restante es el de aquí 218 de hidratos 74 de grasa y 226 de prote tomo mucha prote porque estoy tomando T3 anabólicos etc entonces vamos a echar 2 de arla vamos a echar toda la bandeja de salmón y 120 gramos de arroz y lo vamos a registrar aquí ahora registro y lo enseño y así quedaría así quedaría la segunda comida 100 gramos de hidratos por el arroz 300 gramos ya en seco de arroz de estos de vasitos integrales digo de vasitos largos de arroz largo grasa 32 por salmón 200 gramos y la proteína 97 voy a echar 300 gramos de arla que es uno y medio de estos después el salmón y después eso y así quedaría y me quedarían todavía 1300 calorías todavía tengo que hacer una sesión de calor que voy a seguir luego a la esto mientras en las calorías y estos macros y nada así fácil ya habéis podido ver que yo voy cuadrando los macros pues según AntunTun al fin y al cabo antes era de los que creía que cada comida en cada momento en cada horario y comiendo cada dos horas y media tenía su sentido comer ternera incluso llegaba a pensar que en Dica me ponía ternera y arroz a las 11 porque era cuando había más testosterona en sangre y eso es mentira o sea y al final me fui dando cuenta entonces me he hecho más efímer me he hecho más pues eso y fit fit y or macros que es en plan pues que uso los macros para la preparación ahora mismo he bajado a 2800 esta semana y pues si me apetece ahora por ejemplo me apetece un salmón con un arla y el arroz siempre y cuando el efímer siempre estoy a favor de llevar a cabo una dieta efímer incluso precompetición si utilizas alimentos saludables y si no haces locuras de comer una comida o 25 ¿sabes? un equilibrio entre 3 y 5 comidas o entre 3 y 6 comidas mínimo 3 con un espacio que no sea mayor de 16 o 20 horas a no ser que estés haciendo un ayuno intermitente pautado y con comida saludable salmón queso cottage tortas de arroz caseína ternera pollo verdura etc entonces vamos a ir preparando el bol y aquí tenéis aparte de la guardada esta aquí tenéis todo el bol mil calorías 200 de salmón 300 de arla y 120 calorías de arroz 130 y ala post entreno increíble esto a limpiar y listo en serio la gente que esté compitiendo no voy a revolucionar vuestras dietas pero os juro que si le decís a vuestros esto puedo cuadrar esto y me quito tal cosa aunque te diga que no hacedlo por favor o sea es alucinante el sabor que tiene no os hace a mucho porque es es una grasa al final es una grasa muy rápida no es como la ternera que es más lento de digerir pero está brutal está brutal y de aquí tenemos la tercera comida moro chas caseína así quedaría con caseína vamos a escalar un poquito para que sea despeso pues no me gusta porque se espesa la hostia y se hacía mucho más que si metiese una una iso pues tendría que echar 100 mililitros de esto y nada y no me saciaría nada y así nos quedarían como si fuesen cereales por encima casi además está muy salado y me encanta esto apenas tiene 300 calorías o sea os podéis hacer esto un bol bastante grande y saciaos bastante y nada os voy a dejar por aquí las calorías y a disfrutarlo ahora voy a hacer un poco de cardio y luego ya os muestro y esta va a ser la tercera comida creo que es ¿no? no cuarta cuarta comida posto en tren dos barritas de estas que no son lo mejor del mundo pero bueno lo voy a registrar aquí un poquito y después aquí tenemos la quinta comida que ya haremos más tarde que son unos muslos de pollo que lo suelo hacer al micro y luego a la sartén queda muy bien y unos pimientos nada ahora os pongo por aquí los macros de nuevo y a seguir y finalmente os vamos a hacer unos muslitos de pollo 600 gramos aproximadamente 300 de carne y con un poco de verdura y ya estaría es todo ahora os enseño cómo queda lo hago en el micro y luego lo hago a la sartén para que se tueste un poco y así quedaría esto muslitos de pollo unos 6 muslos o 5 no sé que son unos 600 gramos 300 de carne y nada aquí acaba el día no como verdura porque no me apetece y estoy bastante hielo y con esto suficiente así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo like suscríbanse esto es lo que come un culturista un anticulturista que come lo que le da la gana cuando le da la gana pero bueno ya veis que los resultados son los mismos así que no os comáis tanto la cabeza así que no os com Tsch Gracias por ver el video.